¡Madrid! 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 ¿¡Madrid! de su niño. Sin ti no puedo vivir y encerra al calor al lado de la ropa. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Gracias! 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 La salva de aquí, Lento, que feliz me siento, Lento, que retene tu voto, Lento, que pesante loco, Lento, cuento se arredondo, Lento, con el reto me hago, Lento, que me escucho el abuelo, Lento, ahora le escucho el muerto, Lento, callamos mi emergencia, Lento, que se cura el muerto, Lento, a mi que me contento, Lento, para caber a goya, Lento, Vamos a ver que se pasea Lento, que feliz me siento, Lento, 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 Mariano Marús.